La Secretaría de Comunicaciones y Prensa La Secretaría de Comunicaciones y Prensa del Gobierno de la Ciudad tiene como objetivo principal entregar a la comunidad toda la información generada en la Administración Municipal Trabajando desde cuatro áreas fundamentales Radio, Televisión, Internet y Diseño Gráfico A través de las emisoras de la ciudad son difundidos todos los boletines de prensa e informes de audio realizados por los periodistas que integran la oficina Asimismo, a través de Villavo FM, nuestra emisora virtual se emite el programa Hola Alcalde un espacio en el que la comunidad tiene la posibilidad de hablar con el mandatario local exponer sus inquietudes y recibir respuestas Los viernes de 7 a 8 de la mañana los periodistas realizan el noticiero Buenas Noticias y los sábados de 1 a 2 de la tarde Villavicencio participa con su emisora virtual en el programa Voces de Colombia a través de la red de emisoras públicas Adicionalmente, las cuñas radiales de la Administración Municipal son elaboradas a través de esta dependencia y en la actualidad se ultiman detalles para iniciar la operación de la emisora institucional que estará en el dial 97.3 NFM La tecnología, por supuesto, está a la mano como medio masivo de información La Secretaría de Comunicaciones y Prensa mantiene actualizada a la comunidad a través de los sitios web como son Gobierno en Línea en www.villavicencio.gov.co y el Twitter Villavo FM El Departamento de Diseño maneja la imagen institucional de la Administración Municipal El trabajo de televisión realizado por los periodistas y camarógrafos de esta dependencia permite difundir de forma masiva la información generada desde el Gobierno de la Ciudad a través del noticiero Villavicencio 24 Horas que se emite por el canal local del Sistema Claro además de la realización de comerciales, videos institucionales y cubrimiento de eventos Así pues, la Secretaría de Comunicaciones y Prensa está al tanto de todos los temas manejados por las dependencias de la Administración Municipal y tenemos a cargo una de las labores más gratificantes entrega las buenas noticias del Gobierno de la Ciudad Bienvenidos a la presente emisión con las noticias del Gobierno de la Ciudad Somos Villavicencio 24 Horas Aquí están nuestros titulares El actuar contra la delincuencia no cesa Conozca el reporte de actividades por parte de la Policía Nacional durante el fin de semana Alcalde del Castillo agradeció las cerca de 30 toneladas de ayudas humanitarias enviadas por los villavicenses Director Nacional de Gestión del Riesgo destacó la gran solidaridad de los villavicenses Dos establecimientos fueron sellados en el barrio Villajulia en operativo de prevención de explotación sexual infantil 382 familias víctimas de la violencia recibieron apoyos nutricionales El nuevo colegio Francisco Arango será construido en tiempo récord y tendrá un diseño exclusivo en Colombia Estas son las noticias del Gobierno de la Ciudad El actuar de la Policía Nacional en contra de la delincuencia no da tregua en Villavicencio Hacemos contacto con el comando de la Policía Metropolitana desde donde nos entregan el reporte de las actividades del fin de semana Adelante Muy buenos días para los villavicenses de parte de la Policía Metropolitana Los saludamos hoy con un balance muy positivo este fin de semana De acuerdo a nuestro plan Vamos Seguro Villavicencio hemos realizado la captura de 27 personas por los delitos de porte ilegal de armas de estupefacientes, capturas en flagrancia por hurto De igual manera hemos logrado la aprehensión de tres menores, dos de ellos por hurto y uno por estupefacientes Se logró la recuperación de tres vehículos los cuales habían sido hurtados en otras ciudades De igual manera de dos motocicletas, la recuperación de dos motocicletas que figuraban hurtadas Una de ellas estaban delinquiendo precisamente en la moto tratando de hurtar otra Cuando el accionar de la policía logró la captura de la persona que la llevaba en el momento de la flagrancia y recuperó la moto que ya había sido hurtada días antes Tenemos unas capturas muy importantes El día sábado tuvimos un homicidio de una persona en el sector de La Nora De acuerdo a la reacción policial que tuvimos ese día Identificamos a aquellas personas que habían asesinado a un señor en ese sector y fueron capturadas dos personas momentos después de haber cometido este hecho De igual manera tuvimos este fin de semana un cierre muy productivo Cerramos 53 sitios abiertos al público Los cuales no cumplían con los requisitos mínimos legales Esto lo hicimos en asocio y con compañía del personal de la alcaldía De la Secretaría de Gobierno que ha estado fuertemente trabajando con nosotros También tuvimos una captura por porte legal Y en unos casos donde estuvimos en unas persecuciones Se logró la recuperación de otra motocicleta y el hallazgo de tres armas de fuego Es un balance positivo Vamos seguro Villavicencio Reducción de delitos y aumento de operatividad Vamos fuerte, fuerte para mantener las calles de Villavicencio limpias de los delincuentes Muchas gracias Coronel Continuamos con las buenas noticias en Villavicencio 24 horas El gobierno de la ciudad hace historia con la inauguración del Parque de Villa Bolívar 10 mil metros cuadrados de alternativas para la recreación y el deporte de los villavicenses Como un hecho histórico, ahora Villavicencio cuenta con un parque símbolo del desarrollo urbano y espacio de encuentro ciudadano Así lo indicó ayer el alcalde Juan Guillermo Zuluaga durante el acto de inauguración del complejo deportivo de Villa Bolívar En el próximo año vamos a inaugurar muchísimas obras que le van a cambiar la cara a Villavicencio Nuevos parques, nuevos puestos de salud, nuevas vías, nuevos complejos deportivos Muchas obras que van a transformar Y como en este lugar, en este lugar santo, porque aquí va a quedar la iglesia En este mismo lugar, aquí simulamos el sitio donde va a quedar la parroquia Aquí viene uno a hacer, a dar el agradecimiento y a reconocer Hoy yo tengo que reconocer que todo lo que vamos a hacer en esta ciudad Porque esta ciudad es una ciudad que tiene muy escaso presupuesto Nosotros no vivimos de regalías Este municipio no tiene recursos del petróleo para hacer todas estas obras Eso lo hemos logrado hacer Porque hemos logrado hacer una extraordinaria llave con usted, senadora Y me ha ayudado a conseguir muchos recursos para hacer realidad esta transformación Y por eso, hoy es justo reconocerlo Como es justo reconocerle al Consejo el esfuerzo que ha hecho Y yo los sigo invitando, concejales, a que no salgan a peleas A que sigamos demostrando con trabajo Porque así es que se les responde a quienes solamente se dedican a criticar, a protestar y a pelear Nosotros nos dedicamos a trabajar y a entregar soluciones Y en esa misma tarea vamos a seguir El mandatario de los villavicenses dijo que en este espacio de 10.000 metros cuadrados De infraestructura deportiva y recreativa Cuenta con una cancha de fútbol, polideportivo, gimnasios biosaludables, juegos del agua, rampas y senderos Y además incluirá la construcción de la iglesia del sector y la sede administrativa del INDER Pero con la entrada de este complejo deportivo Con lo que viene, que ya iniciamos en pocos días La intervención de la cancha tradicional en el barrio popular En el corazón de la Comuna 5 Y con la ejecución que tenemos ahora en el Parque La Esperanza Y con los polideportivos que vienen más Que vamos a llegar este año, si no nos lo permite A cerca de 90 escenarios deportivos recuperados Le apuntamos, alcalde, con esta entrada de esto A llegar a los 12.000 niños en escuelas de formación deportiva Yo creo que es una buena meta y adicional Con la sede del INDER Que va a quedar involucrada dentro de este complejo deportivo Garantizando la seguridad Garantizando escuelas de formación Monitores, instructores Completamente gratis Para poder organizar este escenario Y los demás escenarios deportivos de la ciudad Durante el acto inaugural Se realizó la bendición de este complejo deportivo A través de una eucaristía Presidida por el arzobispo de Villavicencio Oscar Urbina Ortega En donde además hizo presencia La senadora llanera Maritza Martínez Alistizábal Y el exgobernador del Meta Luis Carlos Torres Rueda El alcalde del Castillo Meta Agradeció la cerca de 30 toneladas de alimentos Enviadas desde Villavicencio A este municipio Como resultado de la campaña Villavicencio Solidaria Después de realizado un consejo Ampliado de gestión del riesgo A nivel departamental y municipal Donde se abordó las afectaciones Que se suscitaron con las inundaciones Provocadas por el río Lacal Uruime Y Ecaño Comaral En Castillo Se determinó Que la prioridad De la recuperación de las vías Los puentes Y acueductos Deteriorados por los desbordamientos Primero estabilizar Recuperar a la gente Dar la asistencia Luego reponer todas las vías De acceso Y ahí si mirar los otros sectores El sector de agua El sector eléctrico Y acá hago un llamado Para que la empresa electrificadora Se sienta Para mí no es Para mí No es válido Que ocho días después Uno como gobierno nacional Ya haya movido la maquinaria Que la maquinaria que se ha movido Ha sido el gobierno nacional La asistencia y todo Ha sido soporte El gobierno nacional Al municipio Al departamento Pero Aún hayan redes caídas Hayan postes caídas Eso la electrificadora Tiene que reaccionar En menos de 24 horas Hoy ya Ocho días después Uno no puede encontrar eso Acá tirado La solidaridad Despertada por el alcalde Juan Guillermo Zuluaga Para ayudar a los damnificados Del castillo Fue reconocida igualmente Por el director de gestión Del riesgo a nivel nacional Es un gesto solidario Que A mí me parece Que es bastante Importante Es un sistema humanitario Que creo que Acá se sintió Ahora lo importante Es que Esa asistencia Se entregue en orden Aquí en el consejo municipal De gestión del riesgo Nadie está autorizado Para hacer convocatorios Ni colectas El gobierno nacional Tiene la capacidad Para atender acá Y en cualquier parte Del país La asistencia humanitaria En 48 horas Entonces Quienes A moto propio Han hecho colectas Tienen que Conectarse Con cada municipio Entregárselo al alcalde Y bajo el plan De instrucción Lo hagan Primero Para evitar Que hayan Malas interpretaciones Segundo Para que nadie Puede aprovechar La calamidad De un pueblo Para recoger Y conseguir Otras ládivas Que no No vienen Del caso Pero hay que Advertir a la gente Y tercero La institucionalidad Es lo más importante Las alcaldías Tienen un consejo Municipal De gestión del riesgo El gesto De visitar A los damnificados Entregando una Palabra de aliento Y ayuda prioritaria Por parte de Juan Guillermo Zuluaga Fue destacado Igualmente Por la comunidad Del castillo También al doctor Juan Guillermo Villavicencio Que él Hace entrega De todas estas ayudas Que nos ayudan A mitigar El dolor tan grande Que estamos padeciendo Ustedes también Han hecho presencia Y eso es muy importante Porque hoy nuestros niños Reciben una voz de aliento Nuestras familias Y somos campesinos Que labramos día a día La tierra Y que esto no nos va a dejar Caer Y más con la ayuda De ustedes Sé que vamos a salir adelante Y en nombre De la comunidad De mi vereda Malabar Bajo Y todas las veredas Afectadas Les agradecemos Con el alma Muchas gracias Tal vez el ciudadano Del castillo Más agradecido Fue el propio alcalde De la población Quien valoró El gesto De los villavicenses Al solidarizarse Con la calamidad De sus vecinos Nuevamente agradecidos Con ese gesto Del pueblo de Villavicencio Del alcalde Juan Guillermo De la senadora Marixa Así mismo También quiero aprovechar Este espacio Para agradecerle Al alcalde de Villavicencio Al alcalde de Cubarral De Granada Que con su equipo De trabajo Y su pueblo Han hecho también Unas colectas De ayudas humanitarias Para mi pueblo castillense Quien está supremamente Agradecido Cuatro camiones Cargados con aproximadamente Treinta toneladas De alimentos Y kits de aseo Y colchonetas Y otras ayudas Fueron enviadas Y entregadas Por la delegación De Villavicencio Encabezada por el secretario De gestión social Hoy estamos terminando De hacerle entrega A el mandatario principal De el primer mandatario Perdón Del municipio del Castillo Le estamos haciendo entrega De más de treinta toneladas Eso equivale A dos mil trescientos diez mercados Colchonetas Kit de aseo Que serán entregados A las familias Danificadas Todos los organismos De socorro Entidades como el ejército Policía Gobernación del Meta Hicieron presencia Con sus funcionarios Para ayudar A los damnificados E iniciar el proceso De recuperación De vías Puentes Restablecer la energía eléctrica Y volver a la normalidad Vamos a unos mensajes Institucionales Enseguida Regresaremos Con más información Del gobierno De la ciudad Aquí en Villavicencio 24 horas Con motivo del plan de obras Y una mejor movilidad Se suspende La tradicional Recreovía La de la calle 15 Con avenida Circunvalar Hasta el parque De la vida Cofre Disfruta Cada domingo De la recreovía Habilitada Desde el CAI De Catama Hasta el Hotel Campanario Bueno muchachos Que se hace una noche Bien bacana Hey muchachos Vamos a seguirla Toma conciencia En casa Alguien te espera Secretaría de movilidad Gobierno de la ciudad En la empresa De producto Y alcantarillado De Villavicencio Trabajamos para usted El gobierno De la ciudad Adelanta operativos En sectores como Villa Julia Y Porfía Para prevenir La explotación Sexual infantil Dos establecimientos Sellados Y cinco menores Retenidos Es el resultado De los operativos Con el fin De erradicar Los casos De explotación Sexual infantil En Villavicencio El gobierno De la ciudad A través De las secretarías De gobierno Y salud Realizó operativo Nocturno En distintos puntos De la capital Del Meta En estos operativos Que se realizaron En los sectores De Villa Julia Barzal Playa Rica Y Ciudad Porfía Se obtuvo como resultado El sellamiento De dos establecimientos Nocturnos Que no cumplían Con las normas Sanitarias vigentes Y que además Están expendiendo Licor adulterado El día sábado Con el acompañamiento De la secretaría De gobierno Bienestar Familiar La policía Policía de infancia Y adolescencia Entre otras entidades Realizamos Un operativo Igualmente Nos acompañaron Los funcionarios De saneamiento Buscando revisar Que los sitios Que se visitaran Cumplieran Con las medidas Mínimas De salubridad En este operativo Pues que buscamos Concientizar A los dueños De los establecimientos En que No hayan Menores de edad Que no haya Explotación De menores De edad En estos Establecimientos Fue así como Se realizó Una sensibilización Desde la Secretaría De salud En este tema De la explotación Sexual Comercial De niños Y niñas Y adolescentes Durante Este operativo Se logró Detener Por decirlo De alguna forma A cuatro A cinco menores Que estaban Al parecer Ejerciendo La prostitución Quedaron En Protección De bienestar Familiar Además Fueron puestos En manos Del Instituto Colombiano De bienestar Familiar Cinco menores De edad Presuntamente Víctimas De la explotación Sexual Comercial 382 familias Víctimas De la violencia Que residen En el barrio 13 de mayo Recibieron Apoyos Nutricionales Por parte Del plan Mundial De alimentos Y el gobierno De la ciudad Con la caracterización De las familias Víctimas Del conflicto Armado Se inicia Un programa De cooperación Entre el plan Mundial De alimentos Y el gobierno De la ciudad Para la entrega De mercados Nutricionales Esta vez Las familias Favorecidas Fueron las Del barrio 13 de mayo La alcaldía La alcaldía Municipal De Villavicencio Ha hecho O ha suscrito Un acuerdo Con el programa Mundial De alimentos Por lo cual Funciona a través De una operación Prologada De socorro Que son integradas Por las instituciones El DPS Instituto Colombiano Bienestar Familiar Y PMA La alcaldía Entra a participar Como socio Implementador Que es el encargado De hacer toda la parte Logística Para que lleguen Estos alimentos A los destinos Por lo cual Las familias Han sido beneficiarias Las familias Beneficiarias Tienen como requisito Que por lo menos Uno de sus integrantes Reciba algún tipo De capacitación Para poder acceder A los beneficios Nutricionales En el momento Ya hicimos entrega A las comunidades Indígenas Macunas Huitotos Ahora estamos Con la comunidad 13 de mayo Donde se están beneficiando 382 familias Estamos hablando De mil integrantes Eso se entrega En periodos De 40 días Esta es la tercera Ya la última Donde estamos finalizando También las capacitaciones Con la comunidad Por su parte Cada barrio Cuenta con una comisión De veedores Que se encarga De inspeccionar Que las familias Si hayan sido caracterizadas Y realmente necesiten El beneficio Hay personas Bastante Hay personas Bastante Bastante Riesgos Niños Entonces Yo le digo Al alcalde Y al PMA Que nos siga Mandando los mercados No para los que ya recibieron Para las otras personas No interesa Que sean desplazados O no sean desplazados Porque todos comemos ¿Sí? Entonces Yo sí Le pido el favor Grandemente Al alcalde Y al PMA Que nos llegue acá Otra vez Los mercados Yo voy a estar pendiente En eso Soy líder de mi barrio Y líder de más familias Los mercados Los mercados incluyen Entre otros alimentos Esenciales Como arroz Azúcar Harina de trigo Aceite Y lentejas El nuevo colegio Francisco Arango Tendrá un diseño Único en Colombia Pues contará con Parqueaderos subterráneo Aulas confortables Climatizadas Y techo Y techo sin tejas 800 estudiantes Serán los beneficiados Serán los beneficiados Con esta obra Que se construirá En tiempo récord Yo soy una exalumna Del colegio Francisco Arango Yo estudié allá Y no yo Para mí es increíble Que vayan a hacer ese colegio Porque yo estudié En la Francisco Arango Cuando era una escuelita Y ahora mis hijos Tengo una niña En el bachiller Y una acá en primaria Y no pues Me parece Mejor dicho Yo prácticamente Sé que eso se debe A la gestión De la senadora Y de ese alcalde Que tenemos Porque nadie Nadie le había invertido Ni siquiera La unidad de baños Que es terrible acá Como madrina de la institución Previamente fue nombrada La senadora Marisa Martínez Arisizabal Quien gestionó Los recursos Ante el gobierno nacional Para la construcción De una nueva sede Para los niños Del colegio Francisco Arango ¿Cuántos de ustedes Estuvieron en ese bingo Que organizó Oto Hace dos años En septiembre del 2012 Y allá me cogieron A mansalva Me trataron Como una reina Me nombraron La madrina De la Francisco Arango Cuando me tenían Bien enamorada Porque hasta Giovanni Ayala Me lo pusieron ahí Me dispararon Por el colegio Y pues la madrina Ya que podía hacer Salir como una loca A ver donde Me conseguía Diez mil millones De pesos Los alumnos Del colegio Francisco Arango Recibirán clases En los primeros meses Del próximo año En las aulas Del instituto técnico Industrial Mientras construyen La nueva sede Este es un diseño Exclusivo De la Francisco Arango Fue hecho Y pensado Para el terreno Que está ubicado Donde está ubicado Hoy la Francisco Arango Este no es un modelo Copiado Estos son diseños Propios Fueron diseños En los que trabajó La administración municipal Y se van a convertir En una realidad Van a pasar De estar en un render O a estar en un papel O en un plano Ahora a ser Un moderno edificio Ubicado en el barrio Barzal Entre las especificaciones De las obras Del colegio Francisco Arango Está el sistema De techo y de parqueadero Que es novedoso Este colegio Va a ser El primer colegio Que va a tener Una zona de parqueadero Subterránea Debajo del polideportivo Eso es una novedad Pareciera que Que fuera algo muy sencillo Pero esa novedad Le apunta A la movilidad ciudadana Es un colegio Que no va a tener Techos En Texas Sino es un colegio Que va a tener terrazas Lo cual también va a ayudar A economizar mucho Porque el gasto En cuidar techos En cambiar Texas Es un gasto oneroso Entonces con ese nuevo colegio Vamos a apuntarle A una infraestructura Moderna Según el contrato Siete meses Durán las obras De construcción De la nueva sede Del colegio Francisco Arango Y a mediados Del próximo año Retornarán Cerca de 800 estudiantes A recibir clases En las modernas Estructuras Orgullo Y hoy en Dialogando con Fernando Nos acompaña El nuevo secretario De gestión social Y participación ciudadana Luis Carlos Londoño Vargas Nuestro invitado El día de hoy Es el doctor Luis Carlos Londoño Secretario De gestión social Antiguo Secretario De desarrollo Institucional Doctor Londoño Buenos días Bienvenido Fernando Muy buenos días Muy buenos días A la amable Oriense Bueno Contémosle La opinión pública Cómo le fue al frente De la Secretaría De desarrollo Institucional Qué tanto se pudo hacer Allí En materia de capacitación En materia de jornadas De esparcimiento Y recreación Y todo lo que tenía Se previsto Implementar En materia de gestión Documental Bueno Fernando Afortunadamente El balance Es muy positivo Se le dio estabilidad A más de 252 personas Que se vincularon A través de la creación De estos cargos Con los permisos De la función pública Y vinculándolos A la planta De la alcaldía Del municipio Esto se hizo Con todo un ejercicio Desde el 2012 Donde se modificó La estructura La corporación Del consejo municipal Aprueba esta modificación De la estructura De la administración Se crean Algunas secretarías Se crean Unas direcciones Y para eso Creamos 252 cargos Que van a complementar Toda la funcionalidad De la alcaldía Es decir Se le dio estabilidad A los funcionarios Del gobierno De la ciudad Si eran personas Que venían siendo Contratadas A través de Ordenes de prestación De servicios Que duran Seis meses Pueden durar Siete meses Y no existía Una estabilidad En este momento Esas personas Reciben todas Sus prestaciones sociales Y están vinculadas A todo el sistema De seguridad social En salud Y vinculadas A la planta De personal De la alcaldía Al frente De la Secretaría De gestión social Tres direcciones Programas De política De infancia Niñez y adolescencia Hogar del buen Samaritano Guardería 24 horas El programa Adulto mayor Más familias En acción Política para jóvenes Mucho que hacer Al frente De esta dependencia ¿Cómo le ha ido? Bueno Bastante que hacer Ya el día de ayer Nos reunimos Con funcionarios Del bienestar familiar Del nivel nacional Donde nos aprobaron La construcción De un CDI Que va a ser ubicado En el 13 de mayo Para la atención De 300 niños Eso es para la primera infancia De 0 a 5 años Ellos ya nos dieron Todos los lineamientos El municipio Va a hacer una inversión De más de 3.900 millones De pesos En esta construcción Y ellos van a garantizar La operación De este CDI Allí durante Toda la vigencia Que nos resta De este gobierno Y además La operación En las siguientes Vigencias Hay mucho que hacer Bastante La idea es Que podamos Fortalecer Los programas Que venían Desarrollando Allí A través de Las operaciones Con Con el DPS Con el Ministerio De Educación Con el mismo Bienestar Familiar Con la Gobernación Del METE Las diferentes instituciones Que tienen que ver Para poder darle cumplimiento A las políticas sociales Del nivel nacional Departamental Y las que nosotros Estamos implementando Tenemos una meta De crear 6 políticas sociales Ya estamos adelantando El tema De la política Pública En seguridad alimentaria La de infancia Adolescencia La de discapacidad Y para el año entrante Tendremos pendiente La de niñez Y juventud Bien En materia De ampliación De cobertura El reto Es muy importante Porque cada día Llegan Llegan más personas A buscar Estos beneficios Por ejemplo De adulto mayor Más familias En acción Que han pensado En materia de cobertura Porque eso también Depende un poco Del gobierno nacional Estos recursos Son del gobierno nacional Pero es importante Resaltar que Con el trabajo Que ha venido Desarrollando La Secretaría De gestión social Ya para esta vigencia Nos aprobaron La ampliación De 2.116 cupos En el tema Del adulto mayor En las personas Que cada dos meses Les llega Un chequecito Para su sostenimiento Ellos Nosotros tenemos La tarea De hacer La complementariedad De los servicios Para esas personas En el tema De salud De esparcimiento De cultura De recreación Eso lo tenemos Nosotros que coordinar Y el gobierno nacional La entrega Cada dos meses Vamos a llegar A un total De 11.000 abuelitos Con este programa Con los programas Del Centro Vida Tenemos más de Mil abuelitos El programa De más familias En acción Quiero invitarlos A todos A la asamblea General Que se vaya a ver El 27 de noviembre En el coliseo Álvaro Mesa Maya Donde vamos A estar Con todos Los beneficiarios De más familias En acción Allí el alcalde Estará presidiendo Esa reunión Donde entregará El informe De gestión Durante esta vigencia Acompañado De los funcionarios Del nivel nacional Y del DPS Para nosotros Poder tener Ese contacto Con la comunidad Hay un programa Que a mí me gusta Y del que he estado Muy pendiente Y en el que he participado De otras cosas Que hace referencia Al hogar Buen Samaritano Que se implementa Con iglesias cristianas Y que tiende A recuperar Personas Que están O que son Habitantes de la calle O que tienen problemas De alcoholismo O drogadicción Este programa Se sostiene En la vigencia Próxima O que va a pasar Con el mismo Sí Realmente La función Que llego a desempeñar En la Secretaría De Gestión Social Para mí Es muy gratificante Porque es una tarea Muy bonita Es una tarea Que nos acerca A la comunidad Y nos permite Tener programas Como este Que está siendo Financiado Por la bondad De muchos ciudadanos De muchos empresarios De muchas personas De buen corazón Que han aportado Un granito de arena Para el sostenimiento De estas personas Que por alguna O otra manera Cayeron En ese En ese flagelo De la drogadicción Del alcoholismo Y ya tenemos Precisamente Dentro del presupuesto Del 2015 Son aproximadamente 7700 millones Para el 2015 Dentro de esos 7700 millones De pesos Tenemos Un rubro específico Para hacer el convenio Con esta asociación Y permitirnos Sostenerlo Para la próxima Vigencia Bueno El doctor Luzcaro Londoño Llegó al gobierno De la ciudad Como director O jefe Del CISBEN Luego fue secretario De desarrollo Institucional Hoy es secretario De gestión social Participación ciudadana Y al futuro Estamos Haciendo una buena carrera Prestos a estar Donde el señor Alcalde El doctor Juan Guillermo Nos necesite Para acompañar Durante todo Su gobierno De la ciudad Son dos secretarías Sensibles Que tienen que ver Una obviamente Con el tema social Otra también Con el tema De capacitación De asistencia Pero también Tiene que ver Con esto De estar ayudando A las personas En su desarrollo Y en su buen Devenir En su ejercicio Como funcionarios Y a las otras personas En su devenir diario Como ciudadanos Como habitantes Solucionándoles problemas Son carteras bien sensibles En esos dos temas Alguien me manifestaba Uy se va a ir a hacer Algo diferente Pero yo le decía No Usted tiene toda la razón No es diferente Aquí en la Secretaría De Desarrollo Institucional El contacto Con la comunidad Con los funcionarios En este caso Era diario Resolviendo cualquier Tipo de inquietud Resolviendo un permiso Resolviendo una incapacidad Resolviendo un traslado Resolviendo problemas Internos De cada uno de ellos Y la tarea Que se propendió Por hacer con ellos Era Tener un despacho Puertas abiertas Y poder darle solución A la mayoría De los inconvenientes Que se presentaron En esta ocasión Con la Secretaría De Gestión Social Pues es con la comunidad Es tratar Vamos a Implementar estrategias Para evitar que Las personas Se nos aglomeren Ahí en la Secretaría Por estos días Nos han llegado Muchas visitas De abuelos De personas Que estaban En el programa De más familias En acción Y por Tener un puntaje Muy alto en el CISB Fueron excluidas Del programa Pero nunca hicieron La gestión Para hacer una reencuesta En el CISBEN Eso nos ha Dado varias luces Para que Este programa Estos programas Tengamos que Sacarlos A los diferentes barrios A los diferentes Corregimientos Y tener ese contacto Con la comunidad Que en este caso Luis Carlos Londoño Secretario De Gestión Social Muchísimas gracias Por su tiempo Muy amable Fernando Muchísimas gracias A ustedes Muy amable Después de estos Mensajes institucionales Regresaremos Tenemos más Información Del gobierno De la ciudad Somos Villa Vicencio 24 horas Con motivo Del plan De obras Y una mejor Movilidad Se suspende La tradicional Recreovía La de la calle 15 Con avenida Circunvalar Hasta el parque De la vida Cofrén Disfruta Cada domingo De la recreovía Habilitada Desde el CAI De Catama Hasta el Hotel Campanario Bueno muchachos Que se hace una noche Y en Batalla Eh muchachos Vamos a seguirla Eh Vamos Recar, recar Nada, nada Gámosla 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 Toma conciencia, en casa, alguien te espera Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted 40 perros y gatos fueron esterilizados en el barrio Charrascal Antes de finalizar el año 2014, se le aplicará el procedimiento a 988 animales de compañía En cumplimiento de un convenio que tiene a Soda y Col con la Administración Municipal La asociación recepciona las solicitudes de esterilización que a través de la Secretaría de Salud hacen las comunidades Charrascal ha sido beneficiario este año en dos oportunidades, Ciudad por Fida en dos oportunidades Mañana estamos en el sector de Monte Carlos por segunda oportunidad Porque han sido como los sectores o el foco con mayores inconvenientes en animales de compañía Por esterilizar felinos y caninos A Soda y Col en cumplimiento de ellos les envía unos formatos En cumplimiento del convenio envía unos formatos que la comunidad va diligenciando Y nosotros a las 8 de la mañana arrancamos en cumplimiento de la lista que ellos nos pasan En Charrascal se realizaron 40 esterilizaciones de las 988 que en total deberán realizar a Soda y Col Antes de terminar el 2014 Estamos haciendo tres jornadas semanales de 40 Más 15 que se hacen los martes, miércoles y jueves en la Veterinaria Salud Animal Un convenio que tenemos con esta veterinaria Y otro número alrededor de 80 que ejecutamos en el centro de albergue de animales callejeros Que tiene a Soda y Col donde tenemos los animales acordados mediante el convenio en cumplimiento Las esterilizaciones son básicas para realizar el control de natalidad en estos animales de compañía Y el manejo irresponsable de excretas que causan problemas de salubridad Muy bueno, porque hay veces que no tenemos la forma para hacer ese proceso en las veterinarias Entonces acá ya es más cómodo Es muy bueno, muy buena la idea y el servicio La asociación le pide a la comunidad un poco de paciencia Pues el trabajo debe ser realizado en toda la ciudad y la problemática es grande Lo que sí queremos recomendarle a la comunidad es que si no alcanzamos a todos los barrios Por favor entiendan que la problemática es por todo el municipio Porque hay algunos sectores que se disgustan pero a mi barrio no han venido o no vienen Es que por ejemplo ahorita tenemos una programación ya hasta enero Pero vamos recepcionando La gente que nos pasó solicitudes en octubre, septiembre son las que estamos cumpliendo Y en 90 segundos más información del gobierno de la ciudad Luego de escuchar las sustentaciones de los funcionarios del gobierno de la ciudad Los concejales de Villavicencio preparan ponencia del proyecto de presupuesto del municipio Para la vigencia 2015 El presupuesto del municipio para el próximo año está calculado en 423.196 millones de pesos Como estrategia para reducir los índices de delincuencia y homicidios en Villavicencio El próximo sábado 29 de noviembre El gobierno de la ciudad y la policía metropolitana realizarán la tercera jornada del plan desarme en la capital metense Los puntos de encuentro serán las instituciones educativas del 13 de mayo, Santa Inés y Villa Humberto Donde igualmente podrán participar ciudadanos de otros sectores de Villavicencio En el coliseo cubierto del Colegio Unénico, la presencia de más de 600 docentes, rectores, coordinadores y personal administrativo De las instituciones educativas de la ciudad Se realizó la premiación de los Juegos del Magisterio del municipio de Villavicencio 2014 El Centro de Innovación Educativa CIER Oriente, del cual hace parte el municipio de Villavicencio Se encuentra en proceso de capacitación de 3.000 docentes en el tema de uso y apropiación de tecnología Trabajando la producción de 6.000 contenidos digitales que serán publicados en la plataforma Colombia Aprende En lo corrido del mes de octubre fueron elaborados 32 comparendos y 6 licencias suspendidas Elevándose a 64 licencias suspendidas este año por conducir en estado de licoramiento El Secretario de Movilidad hizo un llamado a los conductores para que acaten las normas de tránsito y conduzcan con responsabilidad Así llegamos al final de la presente emisión Somos Villavicencio 24 horas Recuerden visitar nuestra página www.villavicencio.gov.co Con actualización permanente de información Hasta pronto ¡Gracias!